Con armas espirituales. Hace unos días tú hablaste y dijiste que tienes una idea de un app. Obviamente yo me imaginaría que esto es un secreto que tú no quieres compartir. No, no, tengo idea para muchas apps. Muchas apps. Tengo idea para muchas apps. Muchas almighty apps. Yo tengo... ¿Puedo predecir? Todas las ideas que ya existen, pero muchas mejoradas y algunas nuevas mías. ¿Entiendes? ¿Cómo qué? Tranquilo. Viene una idea para Apple. Es la primera que te voy a decir. Es una idea que está por encima del valor del dinero. Entonces yo no te voy a mentir y soy un ciervo. Esto está por encima de los trillones. ¿Me entiendes? Que ya yo no estoy pensando ya en millones ya. Entonces está por encima de los trillones porque es una oferta para un doctor Drey. ¿Me entiendes? Para un producto nuevo de Apple, una marca nuevo diferente con mi imagen del Mayri. Y yo sale la imagen de ese producto de Apple con mi testimonio, con todo lo que yo he pasado en la música, con todo lo que yo sé en la música, con todo lo que yo sé en el rapeo, con otra idea que tengo para una opción nueva para que ellos le agreguen a su sistema operativo que va a bregar porque yo soy fanático de Apple. Yo sé lo que su sistema operativo necesita. Pero por lo tanto yo voy a ser un empleado de Apple también ahora. ¿Me entiendes? Porque ellos me van a querer. Porque yo voy a dar ideas para su compañía buena porque yo voy a ser un empleado de Apple normal. Eso ya pasó ya. ¿Me entiendes? Asimílalo. Velo como un hecho que yo soy parte de la compañía de Apple. Porque el Señor por yo haber rechazado todos estos millones chentes del diablo me dijo ah pues rechazando eso del diablo pero para que tú veas que yo brego mejor del diablo toma todas estas ideas para ti. ¿Me entiendes? El Señor brego así conmigo. Así brega el Señor. Él es bueno. Si yo me hubiera quedado con el diablo pues hubiera sido otro camino pero como tomé el camino del Señor de Jesús pues Jesús me está bendiciendo para que ustedes vean que Jesús bendice. Que Jesús bendice al que se sacrifica por Él. Él es bueno.